¡Suscríbete al canal! ¡Ah, buena! Lo que pasa es que a algunos la verdad ofende. ¡Sí! La verdad ofende. Síganme para mis cremas de reducción. Sí, para tener este ablome. Resultan perfecto. Arroba Serrat oficial. Serrat con Z. Con S. Ahorita estoy en cinco obras de teatro. Soy una gran actriz. Mañana, mañana estrenamos. Mañana estrenamos y pasado también otra. ¿Entonces qué? ¿Se van a quedar las dos en el portal o qué? Hazte para allá. Sí. Híjate para allá. No, Carmen, haz algo. Haz algo, Carmen, ¿no? Que no sea así. ¿Ves cómo yo soy la real? ¿Qué dice las dos? Va. ¿Va? A ver. Ok. Vamos a recibir al flechado. ¡Mike! ¡Ay, va para allá, Mike! ¡Se va a ver, se va a ver, se va a ver! Si no te veía, Mike, si no, ¿cuál es la sorpresa? ¡Ay, no, no, no! ¡Este portal es un desastre! Bateado, está bien, güey. Sí, sí, sí. ¿Me vas a batear desde ahorita? Pues sí, no sabe ni caminar. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Mike. Mike, ¿cuántos años tienes? Tengo 22. Siéntate, Mike, ponte cómodo. Uy, no. ¿A qué te dedicas, Mike? Soy estudiante de Derecho. Ah, eso sí te puede ayudar. Te conviene un abogado. Te conviene un abogado, dice. Ajá, ok. O sea, no es honesto. ¿Qué es lo que más te gusta de mí físicamente? Híjole, pues todo. No, pero físicamente me gustan mucho tus ojos. Tienes una mirada muy penetrante. Sí. Ay, sí, sí. Sin duda. Sin duda es penetrante, así me dicen. Cerrat. Tu sonrisa. Tienes unos dientes muy, muy bonitos. Tu forma, tu cuerpo, tu cara, todo. Lo sé, lo sé. Cerrat, pregunta, crítica. A ver. No, la crítica. Dame chance, chaparita. A ver, a ver, a ver. Casi me picas un ojo. Oye, te voy a preguntar algo. ¿Cuáles son? ¿Cómo te ves a ti mismo? Porque yo soy muy ambiciosa, güey. Tengo unas cremas reductoras. Tengo un... Vendo bikinis. ¿Cómo te ves tú en 12, 15 años aproximadamente? Pues con tus cremas reductoras. Con un cuerpo escultural. Sí, eso. Amalina. Claro. Me gustó. Hola, esta pregunta es para Cerrat, crítica. Quiero ver en qué es lo que te fijas en un chavo, físicamente. Físicamente me fijo mucho en sus pantorrillas, en sus muslos. Y sobre todo en esta parte, ¿verdad? Que nos encantan los caminitos que les hace aquí a los hombres. Cuando un hombre tiene caminitos aquí, yo digo, hoy voy al pueblo. ¿Cómo no? Sí, yo le quiero hacer una pregunta al flechado. ¿Qué cambiarías de esta Cerrat? ¿Algo como... Alguna actitud o... ¿Tú qué cambiarías? Mira, yo absolutamente no cambiaría nada de Cerrat. Así me gusta tal y como es. Soy. No, la verdad. Las cosas como son. Porque yo he visto que es muy dura de conquistar, pero eso no me impide nada. Me gusta así. Me gustan las mujeres así. Oski. Esta vez para el flechado. La neta, la neta. ¿Tú a quién prefieres? ¿A Cerrat, amorosa o a Cerrat, crítica? Bueno. Eso. Pues a las dos. ¿A las dos? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Yo sí le entro, pero no sé ella. La verdad es que las dos son un par de víboras. I know. Tienen una víbora ahí en la cabecita y así. No, no está curto. Cuidado que las víboras comemos ratas, ¿eh? Oye. O sea, te podemos comer en un momento. Mira, eh... Acaba de llegar George. George, hola, te amo. ¡Eh! Este... Ven, me ignora, todos me ignoran. ¿Qué está pasando? Bueno, en fin. Valórate, valórate como mujer. Sí. Bebesita, acá está el portal de George. Por dos. Este, mira, la verdad es que sus pupilentes son los más nacos del mundo, ¿no? O sea, qué onda. O sea, no tienen los ojos... Es que no a cualquiera se le ven padres. ¡Que lo superen! Ay, está celosa porque aquí no se te ven padres. Miren, miren, ay... O sea, yo no tengo necesidad porque mis ojos son bonitos. Tuve un accidente, me cayó ácido, no te burles. Oye, una está tatuada y se ve bien chaca. La verdad, nomás comentarios. Y tú sabes de chacas, ¿no? Yo conozco tus egos. Sí. Ya, es buena una. Es buena una. O sea, es que saltas contra una y eso no se vale. Eso no se vale. ¿Levantamos este portal? Levantamos. No, ya no. Ah, bueno, sí. Oye, Serrat. Sí. Crítica. Hay que levantarla. Sí, somos una misma. Este es el momento en que los amorosos... Oiga, no, espérenme, espérenme. Pónganse de frente al portal. Ya se les olvidó que se encuentran. Ya se encontraron. No, no, manches. No, manches. No, no, no. ¿Qué pasó? Estaba más guapo mi taxista que me trajo, no, manches. Oye, Serrat. Ay, ay, ay. No, no te está echando unos ojos muy de buena onda. ¿Quieres dar tu resolución primero? A ver, pero oye, ¿por qué dices que no? Ni lo conocieron al pobre muchacho. Ni siquiera le preguntaron nada. ¿Verdad, Mike? Mira la cara de Mike de decepción. No hace falta preguntarle tantas cosas. Con saber su nombre, la edad y qué es lo que haces. Serrat. Mande. Serrat. Sí. ¿Qué le quieres decir a Mike? Mike, ¿nadie te ha dicho que eres talla M y no es en camisas? Sí. De hecho, este es XL, pero la lleno muy bien. Anda, anda. ¿Eh? Me alburió, creo, no, man, no sé. Igual, hijo. No estoy seguro. ¿Segura? Yo tampoco. Entonces, Mike, ¿tú les quieres decir algo a la serie? Tú decide, tú decide, yo no sé. Algo, Mike. Estás muy, pero muy pequeño para nosotras. Sí. Así que, con todo respeto. Muchas gracias por haber venido. Otro bateado. Ya eres bate, 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 bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bien! ¡Bateado! Ay, muchachas, creo que ustedes pueden regresar a su lugar, por favor. Si fueron tan amables, yo me voy a llevar a Mike tranquilamente. Vente, Mike. No pasa nada, hombre. Vente, Rafa. Así es. Así es. Así es. Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube. Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.